¿Qué significa para vos, Thiago, esta copa? ¿Guys, guys? No, lo más lindo, ¿no? Poder estar acá en una copa del mundo, lo más lindo para un jugador. ¿Qué estabas haciendo cuando te enteraste que venías para Qatar? Y no, estaba ahí en el dentista y justo me llamaron y nada, empecé a lograr. ¿La familia? También, también, lo primero que hice es llamar a mi familia. Emocionante, obviamente, el pestejo familiar. Como en algún sentido, el que no salta no va a Qatar, algo realmente muy emotivo. Y el tema de que vos le habías regalado el pasaje a tu papá. Sí, sí, fue una casualidad, pues se lo regalé para el Día del Padre. Y bueno, hoy vamos a estar los dos acá, así que muy felices. ¿Y verás para la copa? Nada, espero que se nos dé una buena copa y que podamos llevar la Argentina. Bueno, ¿y un mensaje a los argentinos? No, nada, que sigan apoyando, que vamos a dar lo mejor. ¿A principio de año te imaginabas esto, Thiago, que podía llegar el llamado a esta altura? No, no, ni me lo esperaba, ni tampoco me lo imaginaba. Cuando jugaste el amistoso la última vez, que Messi terminó el partido, dijo que eras muy encarador, muy pícaro, ¿cómo fueron esas palabras? Igual vos ya habías compartido como sparring y todo. No, sí, me lo tomé como un alado y para seguir esforzándome y para seguir de estar en el nivel que está en ellos. Imagino el expectante, ¿no?, a lo largo del vuelo, de cara a lo que viene. Sí, sí, por suerte pudimos descansar bien, así que estamos muy bien.